Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo nuestro que tiene que ver con la economía porque se conocen algunas cositas muy pequeñas, así en forma aislada de lo que serían algunas medidas encaradas o que encararían desde el próximo gobierno de Alberto Fernández pero digamos nada global, nada en conjunto para eso vamos a consultarle a Javier Milley si es que vislumbra algún tipo de plan que se esté armando en torno al electo presidente Alberto Fernández ¿Cómo le va Milley? Gusto en saludarlo Buen día Claudio, gusto hablar contigo Bueno, ¿aprecia algún plan que esté medio a la vista o en ciernes por parte del equipo económico de Alberto Fernández? ¿O todavía estamos bajo un secreto guardado bajo siete llaves en este caso? En principio no hay ninguna declaración explícita sobre la existencia de un plan pero sí se van conociendo algunas cuestiones miradas al pensamiento de cada uno de los economistas que están cercanos a Alberto Fernández más allá del caso de Nielsen que no ha expresado nada al respecto y en ese sentido te diría que la situación es bastante complicada porque todas las cosas que se mencionan son cosas que en la historia argentina han fallado y que implicaron tremendos daños o sea, de hecho muchos de los economistas que están cerca del entorno de Alberto Fernández parecieran recitar a Helvar y ese experimento nefasto terminó en el Rodriacho Bien, por ejemplo, ¿qué medidas? Usted que es un hombre sumamente informado en estas cuestiones ¿Qué medidas se estarían estudiando? Bueno, por ejemplo, eso es lo que sostienen que van a, por ejemplo, acabar la inflación controlando la distribución del ingreso Dicen que pasó Lenin y dijo que estos pibes se fueron al carajo Lenin dijo... Si pasó Lenin dijo, digo, sí que estos pibes se fueron al carajo Claro A ver, porque implica controlar precios de los bienes precios de los factores y productividad de los factores Aparte, digamos, si van a hacer ese control y efectivamente pudieran hacerlo al margen del acto de ignorancia que implica sobre el funcionamiento del sistema de precios al margen de esa situación, no menor Entonces, ¿por qué van a bajar la inflación en ocho años? ¿La pueden bajar un día para el otro? Sin creer que facil es Claro, si se trata solo de voluntad Claro Después el otro tema espantoso y agarrante del que Alan Dicen, no, bueno En realidad esto se arregla con emisión aumentando el gasto público emitiendo dinero para financiarlo y con eso, digamos, o sea van a generar tanto aumento de la actividad que el déficit fiscal va a caer Mirá, eso la Argentina se hizo recurrentemente y terminó en bruta Crisis Bueno, después está esa estupidez de poner de plata en el bolsillo a la gente Dios, y eso fue tan fácil ¿Por qué no le regalamos una fotocopiola a cada familia? Bueno, digo, o sea, está lleno de estupideces Bueno, digo, o no sé o la más reciente, la de Marcó del PON es de organizar la economía De hecho, yo el otro día la desafío públicamente a que me venda su casa a 30 años en pesos a tasa fija del 2% esa tasa subsidiada que ella propone Y no aceptó, ¿no? No, no sé, no tengo todavía noticias Quizás, o sea, es patriota autoslagelante y sí me la vende Ahora, ¿cómo realizar un pacto social como el que se está estudiando entre miembros de la CGT el gobierno, empresarios y demás congelando precios y salarios teniendo en cuenta que el nivel de inflación se estima que para el mes de octubre va a dar un 4% pero de ahí en adelante estaría más arriba, ¿no? ¿Qué hacemos con la inflación? Digamos, que paralelamente a este pacto va a seguir sumando A ver, Claudio Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios y el subtítulo es cómo no combatir la inflación Justamente, digamos, o sea Es esto Es decir, hay más de 4.000 años de evidencia antídica que nunca funcionaron ¿Pero por qué le van a funcionar a ellos? Eso, que a la vuelta caemos en lo que de Jai es que se llama la pata arroganzca o la pretensión del conocimiento O sea, creen que saben algo que verdaderamente no lo saben y además creen que los demás lo hicieron mal porque eran tontos y ellos son más inteligentes Bueno, listo Bien Hablamos de la espada de Damocris que sin lugar a dudas es la deuda pública ¿Usted cree que vamos a una refinanciación digamos pactada consensuada o una... No, no, Argentina Argentina va a desfotar Argentina es desfotar no tiene los números para pagar O sea, con lo que o sea que le pongan reperfilamiento que le pongan reestructuración sabes que en tiempo y forma no estamos pagando se llama default pum, listo se acabó Bueno, está dejando muy mal las cosas el presidente Macri, ¿no? Sí, obviamente es un gobierno verdaderamente espantoso Bien Es decir, pero además tuvo todo para que le vaya bien y le denegó todo al estúpido de Marcos Peña e hizo todo mal ¿Digo por qué? Bueno Esto para finalizar esto de la organización del grupo de Puebla en Buenos Aires y bueno este alineamiento porque se está hablando más de política exterior que interior por estas horas en la Argentina digo este nuevo alineamiento que impulsa el presidente electo Alberto Fernández ¿Puede colaborar o perjudicar las relaciones con los inversores con quienes tienen los bonos que queremos reprogramar y ese tipo de cosas? A mí me parece que es una o sea es un movimiento lamentable es decir para un grupo que es heredero del fuego de San Pablo ¿sí? y que cuyo objetivo final es crear la Unión Soviética hispana la Unión Soviética fue un fracaso en lo económico en lo social en lo cultural y además toda esa porquería llamada comunismo mató 150 millones de seres humanos mira el desastre que está haciendo en Venezuela mira el desastre que es en Corea del Norte mira el desastre que es en Cuba vamos ¿qué más necesitamos? o sea ¿por qué digamos esa intención de torturar y empobrecer a la gente con tanta digamos con tanta pasión ¿no? estamos escuchando a Javier Milei Milei que siga usted muy bien que tenga una buena semana gracias un abrazo la credibilidad en la información se mide por su trayectoria de lunes a viernes el primero de la mañana con Claudio Ponce de León el primero de la mañana 100% periodismo es una buena de la mañana un abrazo ¡Gracias!